Hace dos años un día que no lo dejó, perdí a vivir sin su amor Pero aquí olvidando, por toda la noche volvió ¿Quién eres? Soy yo ¿Qué día nos amas? Para mí ¿Ya sabes? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin mi corazón Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la blanca Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no me desean Vete, olvida que hiciste, que te conociste y no te sorprendas Vete, olvida mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y a veces que era todo una gran patatía por vivir Y a veces que quería las cosas que vivían en mí Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que amar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por el juguete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la blanca Jamás te pude conmigo Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no me desean ¿Estás pidiendo? ¿Ya lo ves? Olvida mi nombre, insisto, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para esto tienes experiencia Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la blanca Yo cantadito apoyaré Olvida mi nombre, mis labios que no me desean ¿Estás pidiendo? ¿Ya lo ves? ¡No me voy!